A cuatro meses de haberse unido en matrimonio, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez nos compartieron sus experiencias como recién casados. Y es que aunque la pareja al principio la pasó muy mal, pues el actor estuvo al borde de la muerte por una tromboembolia pulmonar masiva, el cual lo llevó al hospital tres veces, siendo la más larga de un mes, nos confesó que este tiempo le sirvió para valorar el presente junto a su esposa, pues pese a las pequeñas diferencias que han encontrado entre ellos en este tiempo juntos, han aprendido a sobrellevarlas, pues es parte de la adaptación de esta nueva etapa que viven de la mano. Por su parte la actriz nos comentó que las tareas en casa no han sido difíciles, aunque su trabajo sea absorbente, pues el protagonista de la que no podía amar ayuda con los quehaceres de la casa, de manera que ella nos presumió, Jorge lava los trastes y no me deja hacerlo, eso es maravilloso. Y cuando no va la señora que nos ayuda, la cama la tendemos entre los dos. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas.